La Asociación Juvenil Casa de la Juventud de Pérez Celedón es una asociación privada sin fines de lucro, sin distinción de credo, raza o ideología política, brindando espacios de formación y capacitación en educación formal como no formal. La agrupación tiene ya 23 años de creada y ahora con la nueva dirección ejecutiva se pretende darle una nueva imagen. Para ello están trabajando en un manual de marca. Jonathan Zúñiga, director ejecutivo de la Casa de la Juventud, detalló que están finiquitando los detalles para presentar el nuevo logo y además trabajarán en boletines informativos y demás. Una de las primeras acciones que tomamos fue revitalizar, definir ya incluso un manual de marca con el que podamos presentarnos a medios de comunicación y otras organizaciones. La idea es estar elaborando boletines también bimensuales que podamos mantener una comunicación abierta y fluida con los diferentes públicos, con los medios de comunicación, las otras organizaciones sociales del cantón y del país. Y pues con la sociedad en general, viene un cambio de logo que estamos ya a punto de lanzar. Con ello también se busca acercar más a la población a la organización, donde reafirman sus programas como tutorías, cursos u otros convenios con demás instituciones. Trabajar en lo que es reafirmar los programas actuales, que serían el tema de tutorías para chicos de tercer ciclo de achillerato por madurez, el tema de cursos libres y acciones formativas en diferentes áreas. Tenemos una alianza nueva con una universidad privada que nos va a permitir impartir técnicos. Vamos a comenzar con un técnico de inglés, que una de las cosas más interesantes que tiene es que al finalizar el curso se va a ofrecer la capacitación para la prueba TOEIC, que es la prueba internacional de referencia del conocimiento de inglés. Es algo novedoso en el cantón porque no se ha hecho por ninguna organización y pues esperamos que nos permita contribuir al desarrollo del cantón con personal bien capacitado. También continuará con el proceso de intercambio de jóvenes estadounidenses. Precisamente en junio se espera recibir a un grupo de 40 muchachos. A inicios del mes de junio vamos a tener el primer grupo de 40 chicos, de 40 voluntarios estadounidenses y de Latinoamérica, que van a estar en diferentes comunidades de Pérez Celedón realizando proyectos de voluntariados. Los proyectos han sido establecidos, han sido planificados, han sido elaborados por los jóvenes de los grupos juveniles. Entonces también ha sido un proceso de aprendizaje para ellos. Otro punto importante es que al menos tres jóvenes de Pérez Celedón van a viajar a diferentes países de Latinoamérica, Panamá, Nicaragua y posiblemente algún otro que está por definirse, a participar también de este programa en otros países. En la Casa de la Juventud quieren salir adelante y que la población los vea como una opción importante para el crecimiento personal y profesional. Dar a todas las personas del cantón de Pérez Celedón que quieran acercarse, pues acá en la Casa de la Juventud que nuestro principal objetivo de formar liderazgo es brindar oportunidades. Esperamos en el corto plazo aumentar la cartera de proyectos en el área social y en el área de desarrollo juvenil y pues siempre vamos a necesitar también el apoyo de empresas, el apoyo de profesionales, pero también esperamos recibir las ideas de muchos jóvenes del cantón. Si usted desea conocer más acerca de la organización puede llamar al número telefónico 2771-1437 o escribir al correo electrónico casajubeinfo.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!